o sea si lo puedes poner y no pasa nada pero si te vas por la vida llenándolo sin tener 100% de seguridad en los cuadritos el número debe ir lo más seguro es que tu sudoku nunca termine y te va a quedar horrible ya no vas a poder terminarlo nunca es finito el sudoku siempre lo puedes completar totalmente con base en las reglas que te dieron es por ejemplo ahorita tenemos una fila del 1 al 6 y tenemos 7 y 8 es decir 7 y 8 no pueden ir aquí tampoco es pedir 7 aquí 7 aquí 8 aquí y 8 acá no sabemos en qué orden pero el 9 si puede ir aquí seguramente 100% porque pues porque tiene que quedar espacio para el 7 y el 8